¡Suscríbete! ¿Por qué no la llaman? ¡Vaya, vaya! ¡A todos los que están enamorados esta noche, que se atrevan! ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que vine? Y les habrá de una historia que me había pasado. Que me había enamorado de una chica. Hoy entiendo que tal vez yo era un man como demasiado enamorado hablando mucho del amor. Pero hoy, hoy, yo creo que ustedes entienden que yo no estaba exagerando, sí. Y a los que piensan que fue suerte, o que tal vez ese día me tocaba a mí. Quiero decirle que lo más sabio que yo hice el día que la conocí. Voy a decirle que antes que llegara, ya todo estaba preparado para enamorarte. ¿Dónde están los despechados esta noche? ¿Dónde están los despechados esta noche? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Los despechados un pucho ahorita motivada. ¿Qué haces aquí? La casa llena El corazón lleno Costa Rica llena de vida Ay, dime que se siente riso Sin bajar la mirada Muchas gracias Gracias